Soy Agustín Ostos, creador del proyecto Soy Tribu, una vuelta al mundo en motocicleta, documentando tribus urbanas y contemporáneas, nativas y de todos los tipos. Llevo unos cuantos países recorridos, 18-19, y voy poniendo todo el proyecto en mis redes sociales, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Ahí lo pueden ver. Agustín dejó los libros de abogacía en el pasado y se enfocó en desarrollar su don de contar historias viajando por el continente americano y documentando rutas increíbles en su motocicleta. Un buen día en moto es equivalente a tres o cuatro días de una semana normal. Su proyecto inspira a muchos descubriendo las distintas caras de este planeta. El verdadero motor del proyecto es ese, que sea gente que dé un mensaje de conciencia o de filosofía de vida que pueda ser útil para el que lo escucha. Soy tribu, también permite reflexionar acerca de cómo descuidamos y contaminamos el medio ambiente. Esa filosofía, más bien, de coger lo necesario y tratar de reponer para que luego siga habiendo, que es algo que es muy básico, pero que se nos ha ido olvidando en nuestro modo de vida occidental. El viaje de Agustín termina en Alaska, recorriendo el camino de las montañas rocayosas que unen 3.000 kilómetros desde los Estados Unidos hasta Canadá.